Yo no quiero pensar que con todos esos procedimientos administrativos ambientales y penales el presidente de la república con este discurso, él mismo se haya asumido la responsabilidad los japoneses le llaman harakiri, de decir que él chantajeó a la empresa con aplicar el fallo de la corte. Cuando un funcionario público no le es dable escoger cuando se cumple el fallo de la corte o no cualquier presidente de cualquier república y todas las repúblicas alrededor de nosotros es mejor poner las barbas en remojo, cualquier presidente, cualquier funcionario público lo que tiene que hacer un fallo no es tenerlo como una espada de damocles en una de negociación lo que tiene que hacer es hacerlo cumplir y no darle la ilusión a los trabajadores de la empresa que son las grandes víctimas de todo este tema, la ilusión de que su trabajo es sostenible.